Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. La solución a tus tierras. Grado. La solución a tus tierras, llágar la solución a tus tierras y tus tierras, colectiva cualquier una manera. Abue el sistema de interés, voluntad de Conocer la solución a tus tierras y tus tierras y tus tierras. ¡Buenotlas! ¡Hanets! 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 ¡Suscríbete al canal! Porque ahí hemos quedado, en la plaça Major, en la plaça de l'Ajuntament de Gandia, hemos quedado con consellers y conselleres del Consejo de la Infancia que han preparado una fiesta para este próximo divendres. El día de los derechos de la infancia se celebra el día 20 de diumenge, pero han pasado la efeméride a divendres para organizar una fiesta para la desprada en diferentes actividades, y todo para recordar, para recordarnos quins son los derechos de la infancia. De esos derechos, de esa fiesta, parlem con los consellers y conselleres del Consejo de la Infancia y ahí en la plaça Major también habíamos quedado con la regidora responsable de la área de la infancia, de Dubinagil, y con el propio alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, para hablar de los derechos de la infancia. Ahí está. Dret a la vida, dret a la salud, a la protección, a la educación, a una identidad, a una información de cualidad, al joc y a expresar la su opinión y ser escoltado. Esos son los derechos de la infancia. Y ya veo una cita alrededor de mí, a una chiquita aparte de consellers y conselleres de esa entidad que porta ya un tiempo trabajando con el Consejo de la Infancia y, ante la celebración del día del derecho de la infancia, continúen trabajando. Vamos a hablar con algunos de ellos, pero hacemos una primera parada con la regidora responsable de la área de la infancia, Dubinagil. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A tornar a arribar ese día de celebración desde la infancia y va a celebrarse de valent en la ciudad de Gandia gracias a toda la iniciativa, participación y organización que participen, consellers y conselleres, ¿no? Efectivamente, como sabeu, el 20 de novembro es el día que se va a instituir a nivel mundial para los derechos de la infancia y desde el año 1959. Esa declaración de derechos que dice a todos los niños que no puede faltar a todos los niños y las chicas del mundo. Y, bueno, el día 5, el conselleres van a tener el primer consell y, aleshores, van a acordar qué activitats volían hacer para el día 20 de novembro. Como sabeu, como es el domenaje, pues, faremos el día 18. Se farán esas activitats que ellos han propost, con un frasmo y toda una serie de activitats que os contaran ellos, que tenemos aquí a la plaça de l'Ajuntament y que, como direm, a todas las ciudades, y sobre todo a todas las chicas y a las chiquetas, a las 5 de la visprada estarán así, davant de la puerta de l'Ajuntament, para en el que reivindicar esos derechos de los chiquetas y chiquetas, que hoy en día hay en los que están muy con culcas, como pueda ser en la guerra de Ucrania. Eso comentaba, porque, aprofitando este día de los derechos de la infancia, desde entidades como pueda ser, por ejemplo, UNICEF, recorda que hay que continuar trabajando para que todas las chicas y chiquetas de alrededor del mundo tengan garantías esos derechos en situaciones, como acaba de decir usted, en Ucrania, pero también el tema de la inversión, por lo de la educación, la protección social, ese riesgo de discriminación por esas nuevas realidades, es decir, que hemos de continuar trabajando esta cuestión de los derechos de los chiquetas y chiquetas. Efectivamente, en esta línea, por eso ellos se han propuesto en este día 18 de novembro, lo que van a hacer, van a hacer un mural en todos los derechos de los chiquetas que penjaran y también ellos llegirán y reivindicarán allo que piensan que hay una mancanza y que se debe llevarlo tan de forma positiva como también reivindicar aquellos derechos que no se complejan. Yo creo que es que tenemos un gran futuro en estos jóvenes que ellos pensen porque estas actividades que no han hecho son propuestas por ellos, desde la suya reflexión, que piensen en aquellas mancances que tienen muy chiquetas en muchos países y también en el nuestro país, porque pensem que no estamos exentos también de situaciones antes de mancanza de eso, como pueda ser el tema del asesoramiento escolar, el tema de no poder tener acceso a todas las nuevas tecnologías, a la educación para todos o a una sanidad pública. Vostè ha comentat esa Festa de los Drets de Gandía que ha sido la decisión, ese lema a motivo del Día de los Drets de la Infancia. Cinquena edición del Consell, ¿li duvina? Això vol dir que la iniciativa ha tingut molt bona acceptació i es treballa molt i continuarà el Consell de la Infancia. Efectivamente, este año, el día 25, constituimos el Consejo de 2022-2023. Sabeu que se renova al 50%, son alumnos de 5 y 6 de primaria. Como tú me has dicho, desde el momento en que nos van a dar esa ley de UNICEF, mantener esa ley implica continuar en políticas para la millora de la calidad de vida y la millora de la participación de nuestros niños y niñas en lo que sea el desenvolvimiento de la ciudad. Creo que lo más importante es eso, la suya participación en aquellas cosas que son necesarias para ir programando nosotros desde el Ayuntamiento y tener estos assessores, que es el Consejo de la Infancia. Bueno, dono gusto a estos chiquets, a esas edad ya trabajando de valent. Anem a recordar dret a la vida, a la salud, a la protección, a la educación, a una identidad, a una información de cualidad, al joc y también dret a expresar la su opinión y ser escoltado. Bueno, anemos a hablar con los consellores y conselleras a ver qué es contén que han preparado para este próximo día. Pues sí, vos contaré todo lo que han preparado. Yo creo que gaudirán todos los chiquetes y chiquetes de esta iniciativa que tienen ellos. Así es, seguimos hablando. También podemos hablar con el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, que yo supongo que estará más satisfecho de todo este trabajo. Efectivamente, que estoy muy contento porque es una persona que creo en la participación y sobre todo creo en tener estos assessores tan joves que nos ayuden a mejorar la ciudad. Bueno, pues le digo, muchas gracias. Seguimos nosotros dedicando este programa al Consejo de la Infancia. Gracias a vosotros. Bueno, continuamos nosotros. Parlant, ahora anirem con los consellers y conselleres. Creo que ya tenemos con nosotros a la alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, que nos volía perder esta oportunidad para ver qué están preparando, qué están convoyando estos chiquetes y chiquetes. José Manuel Prieto, muy buena desprada. ¿Qué tal? Buena desprada. Bueno, dóna gusto ver estos consellers y conselleres del futuro ya garantit en Gandía celebrando el día de la infancia. Sí, bueno, es un pretext també per reconèixer tot el treball que están haciendo porque sabeu que curso a curso constituimos este Consejo de la Infancia y tenemos muy buena cantera de conselleres y de conselleres que venen a marcar no son unos deures y además nos allí sonen muy bien porque muy claramente nos ha marcado quina es la feina que tenemos, quins son los retos y cómo hemos de responder a las cosas que pretenen hacer los chiquetes y chiquetes para que la ciudad también estiga feta a la suya medida. Sí, evidentemente la situación así es muy, muy mejor que en otras partes del mundo respecto a esa realidad que afecta los chiquetes y chiquetes pero desde que en día es contribuye a esa lluita por el cumplimiento de la garantía del derecho de la infancia que la Administración Pública ha de estar ahí trabajando porque tenga los derechos garantidos. Es complica y es vela porque se complica todos los días desde todas las políticas sabeu que en el Ayuntamiento hacemos muchas cosas trabajamos para que la ciudad mejor pero faltaba y ya se está trabajando desde la regidoria de infancia hace tiempo esa mirada que está feta y pensada desde los chiquetes y para los chiquetes esa forma de ver las políticas públicas esa forma de construir la ciudad todos los días ya la estamos incorporando en los nuestros objetivos para que precisamente no solamente compliquen en un buen equipo pero ya sabeu que le dovinas una regidora incansable y los chiquetes le siguen el ritme también los centros educativos están muy compromesos ya sabeu que hace unos cuantos cursos que constituimos el Consejo de la Infancia aprofitaremos aprovecharemos el día 25 para que se haga un nuevo curso este Consejo de la Infancia y es a través de ese consell a través de los deures que nos marquen los chiquetes y las chiquetes cuando nos veamos obligados a ficarnos las pilas porque después hemos de venir a rendir contras ya nos vamos a hacer una serie de propuestas en junio ahora en el mes de novembre que tornamos a editar un nuevo curso del Consejo de la Infancia vamos a ver cómo vamos a cumplir esos deures y ya puedo anunciar que alguna cosa nueva les diré a los chiquetes del Consejo de la Infancia el día 25 una cosa nueva muy chula que creo que a Gandía le hace falta para los chiquetes alguna pista pues una propuesta de las que nos van llanzar en el mes de junio pues chiquetes chiquetes consellers conselleres una propuesta que el día 25 el alcalde José Manuel Prieto os dirá ahí lo tenéis siempre os escuchan pero ahora si quiero aproveito que está así para llanzar todas las demandas ahora parlem con vosotros José Manuel muchas gracias por visitarnos en este programa especial dedicado a los derechos de la infancia a través del Consejo de la Infancia de Gandía gracias gracias a vosotros por toda la tasca un placer seguimos nosotros vamos a hablar con los consellers y conselleres de bien seguro que si el patro de Gandía de San Francisco de Borja se va al cap estaría bien content de ver que a la suya ciudad pues contemos con el Consejo de la Infancia y ya ha arribado el momento de hablar con los consellers y conselleres n'hi ha algunos que ya tienen experiencia y de altres que se acaben de incorporar pero volvemos a arrancar a un conseller muy especial tú te presentas quién dinos quién eres soy David Martínez Navas y tengo 12 años y voy al colegio Royce con ella oye ¿te gusta estar en el Consejo de la Infancia? sí haces mucho trabajo ¿a que sí? sí bueno pues no te quitamos más tiempo tienes un examen ahora ¿verdad? sí lo tienes todo estudiado todo controlado ¿vas a aprobar ¿a que sí? pues nada te dejamos que vayas a hacer el examen suerte bueno David Navas David antes que Conegut ¿no? membre de este Consejo de la Infancia i anem a conèixer alguns membres que s'incorporen i s'estrenen com a consellers i conselleres ¿cuál es el teu nom? el meu nom és Nayara Nayara com és que estàs en el Consejo de la Infancia com has decidit això? volia aprendre experiències noves a part de que també m'agradaria ajudar a la infancia perfecte i en el Consejo de la Infancia teniu molta molta feina que sí sí pues mans a l'obra bueno de momento este divendres festa té una festa gran ¿verdad? sí que tú no tienes que ser treballant ya que tindré festa també tallers i tot això perfecte pues ahí estarem acompanyant vos ¿como el diuen? Mario Mario i comenta'ns tu t'estrenes eres nou en el Consejo? sí soc nou i per què estàs en el Consejo? perquè m'agrada ajudar i volia noves experiències pues experiències t'esperen unes quantes i vas a passar lo bé ¿a que sí? sí passar lo bé i treballar bona combinació bueno ¿como el diuen? Martina Martina tu també eres nova en el Consejo de la Infància? sí i per què estàs en el Consejo? perquè m'agradaria ajudar totes les xiquets i xiquetes de cada dia tindré i respectar més encara els seus drets sabeu que teniu molta feina per davant sí però la feu a gust sí perfecte com el diuen? Irene Irene i tu també t'estrenes eres nova com a consellera? sí i per què? bueno, ja veig del Col·legi Carmelites per què t'has decidit estar en el Consejo? perquè volia ajudar a la gent i ser la veu de tots els xiquets del meu col·legi uf, quina responsabilitat no? sí no t'assusta? no ah, no ho tens molt clar i tens molt clar el que has de fer i el camí a seguir això és un treball en equip? sí ho tens claríssim i tens ganes de posar-te a treballar moltes ganes perfecte doncs anirem parlant amb vosaltres perquè ens ho conteu com el diuen? Mohamed Mohamed i tu també nou en el consell com a conseller? sí i per què? estàs content d'estar i per què t'has decidit? perquè vull ajudar a la gent ah i tens ganes de posar-te a treballar sí muchas con els amics i amigas no? tot en el equip sí lo que he dicho el viernes hay fiesta supongo que també vas a ir a la fiesta a pasarlo bien al teatro flashmub o sea que a disfrutarlo perfecto com el diuen? Jaime bueno Jaime també el uniforme el de la Carmelites també con la teva compañia Jaime tu eres nou en el consell de la infància? sí i per què? què t'ha dut estar en el com a conseller? perquè volia ajudar a la gent sobretot als meus companys i fer la veu de tot cinquè doncs teniu moltes coses que demanar bueno l'alcalde José Manuel Prieto ja vos ha dit que aquest dia 25 té una sorpresa que va dir-vos això que m'heu demanat ho tindreu s'imagineu que pot ser o encara no? pot ser pot ser bueno el dia 25 divendres i sent de dubtes com el diuen? Bruno Bruno conseller t'estrenes en el consell? sí i bueno tenies ganes de formar part del consell? sí i per què? perquè volia fer alguna cosa més que per la vesprada no salis estar en la en en ma casa i però tu saps que hi ha molta molta feina i faltarà temps per treballar però tu s'estàs disposat no a treballar m'agrada la feina és que si no no volies perfecte doncs en tu hi ha un bon representant els xiquets i xiquetes així és que teniu molta molta a dir com el diuen? Laura Laura també t'estrenes com a consellera? sí i per què estàs en el consell de la infància i què esperes? perquè vull que ajudes les persones per una mitja hora o un dia i m'esperen moltes coses emocionants que guai ens ho contaràs segons aneu fent les coses? sí n'hi ha molta feina per davant però marqueu sempre els objectius i aneu treballant-los i el divendres festa no? sí a passar-ho bé? sí exacte bueno així està és la part dels consellers que s'estrenen en este consell de la infància bueno estem dient tota rata el divendres festa el dia dels el dia dels drets de la infància és diumenge però com ens comentaven s'ha trasllatat el divendres per aixa festa hi haurà flashmup lectura de drets de la infància una engesa ací en la façana de l'Ajuntament de llums de color blau teatre al carrer també i portaran tots un complement de color blau que identifica aquesta celebració passem a este grup de consellers i conselleres ells ja tenen un bagatge ja sabem quina és la responsabilitat i el significat de ser conseller i consellera i treballen però també han adquirit experiències en moltes iniciatives a veure tinc els noms per a si però no me recordo de qui és qui així és que tu eres jorge bueno jorge fiesta el viernes coméntanos comò comò lo habéis organizado para que la gente sepa lo que hay i el trabajo que supone pues lo organizamos en la pasada reunión del consell a las 7 y 10 de la tarde habrá un flashmup de los derechos de la infancia a cargo del consello a las 5 y 10 de la infancia ¿cómo habéis preparado esa fiesta? entiendo ¿alguna experiencia? ¿qué me quieres contar? a las 5 y media habrá una lectura de los derechos de la infancia con la convención sobre los derechos de la infancia al carrer del conseller de la infancia y configuración del mural del TRETS eso para este viernes ¿a qué hora has dicho? 5 y media perfecto que la gente tome nota para acudir creo que también Rania ¿quién es Rania? ¿quieres contarnos algo también de la fiesta del viernes? ¿o quieres contarme alguna experiencia? una experiencia claro porque comentaba yo antes Rania experiencias como conseller y consellera tenéis muchas pero ¿te puedes quedar con alguna y compartirla? la de excursión al principio y de curso ¿excursión aún? al parque natural que guay ¿feu moltes moltes hicides ¿feu excursiones? esa ha sido la primera bueno y muchas que vienen por detrás ¿verdad? bueno vamos a seguir hablando hemos hablado con Ana con Jorge con Rania tenemos por aquí a Samuel Samuel aquí está Samuel ¿llevas cuántos años en el consell? este es mi tercer curso tercer curso ya en el consell muchas experiencias ¿te puedes quedar con alguna? sí la fui el año pasado fui a a un congreso en Valencia y también una excursión a Alicante a un parque natural y esas son las experiencias que más me han gustado os lo pasáis bien ¿no? cuando vais porque sois todos amigos y amigas ¿no? sí es muy divertido y entretenido perfecto y eso aún pues anima más a seguir trabajando por aquí tengo a Isabela Isabela aquí tenemos que me quieres contar alguna experiencia también como consellera ¿no? sí fuimos el otro año a la Casa de la Cultura y nos explicaron la historia de Mafalda y nos enseñaron como la historia del creador de los dibujos de Mafalda la verdad sí recuerdo esa exposición dedicada a Mafalda te gusta Mafalda sí ¿te gustaría ser como Mafalda? la verdad sí sería siempre feliz ¿verdad? sí así es y responsable porque es una niña muy responsable como vosotros bueno tengo por aquí Yasmina aquí tenemos a Yasmina Yasmina comparte con nosotros también alguna experiencia como consellera del Consejo de la Infancia a ver participé en un concurso de dibujo para los abuelos y las abuelas y yo fui una de las premiadas me gustó mucho salí en la radio también sí sí recuerdo y nos dieron y nos dieron unos regalitos unos materiales escolares es fantástico porque si alguien hace algo de corazón y encima le dan un premio estuve encantada de la vida ¿no? para repetir si quieren sí bueno pues en una buena muchas gracias fiesta el viernes ¿verdad? sí el viernes 18 de noviembre a las 7 y 15 haremos un flashmuk a las 7 y media a las 5 y media una lectura de los derechos a las 5 y 45 una encesa y a las 5 y 50 un espectáculo perfecto pues que tome nota la gente me quedan aquí Fernando y Eric Fernando tú ¿verdad? bueno Fernando me han dicho que tú eres mucho de gincanas sí bueno como conseller comentanos alguna de las experiencias porque son muchas supongo pero no sé alguna experiencia la gincana de la ecología va a ser en el Eusos March y van a fer muchas activitats para mejorar una mitja organdía para el reciclatge y el medioambient o sea que de muchos tenéis la consciencia medioambiental muy clara durante ejemplo si alguien quiere contarme algún acte de la Festa del Dibandes que me lo diga yo quiero decirte algún acte me lo diga si no sigue en la marcha Eric ¿qué tal? muy bien conseller de la Cosa de la Infancia sí y encantada de la vida ¿t'agrada? sí bueno son muchas actividades muchos actos mucho de trabajo pero alguna experiencia sí la experiencia que más me ha gustado el año pasado va a ser cuando me ha hecho una batucada per carrera de Gandía y este programa ha estado dedicado a ellos un aplaudimiento para vosotros acabemos agricultor en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas abonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consulta sobre tratamientos para plagas los mejores abonos ecológicos somos distribuidores exclusivos de rocinante tu escudo contra los ácaros que potencia la actividad biológica reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos y de gesta la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado lista para su uso desecación de secación de varetas tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva Agrosafor calle palmera polígono industrial de Miramar teléfono 96 280 2087 Agrosafor la solución a tus tierras y tus cosechas sanas Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor Agrosafor Gracias por ver el video